Madrecita, viejita linda Con el mayor cariño para todas las madres del Perú En especial para las viejitas lindas de Pauper del Jarazara Estar lejos de una madre, ay qué triste habrá sido Donde no tienes a nadie, esa pachanga y borjas también Porque no encuentro a nadie que me diga, hijo mío Esa palabra tan dulce de una madre tan querida Porque no encuentro a nadie que me diga, hijo mío Esa palabra tan dulce de una madre tan querida Quiero estar a tu lado, madrecita vieja linda Volverme a abrazarte y besarte y nunca jamás separarme Culpable es el destino, Oaxacostín, Purina y Par No me importa la distancia, algún día regresaré Culpable es el destino, Oaxacostín, Purina y Par No me importa la distancia, algún día regresaré Culpable es el destino, oaxacostín, Purina y Par Esta canción la dedico a mi madre Encarnación Raza Salazar por su noventa y siete cumpleaños De parte de mis hijos, Cristian, Gus y Ainhoa Quisiera estar a tu lado, madrecita vieja linda Volverme a abrazarte y besarte y nunca jamás separarme Culpable es el destino, Oaxacostín, Purina y Par No me importa la distancia, algún día regresaré Culpable es el destino, oaxacostín, Purina y Par No me importa la distancia, algún día regresaré Jamás, jamás podré olvidarte, madre querida, viejita linda Por más lejos que yo me encuentre, como te quiero, como te adoro Jamás, jamás podré olvidarte, madre querida, viejita linda Por más lejos que yo me encuentre, como te quiero, como te adoro Jamás, jamás podré olvidarte, madre querida, viejita linda Por más lejos que yo me encuentre, como te adoro Gracias por ver el video.